y con un recambio, con un recambio, con un recambio. Y abunden de ritmo Con Jalia Toda, toda, toda Y el regoleo Lo mismo, lo mismo Y el regoleo Muy bien, camina hacia adelante ¡Cierto! Subimos de otro lado Antebra Atención Subimos los brazos ¡Perfecto! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!